Choloca Pfff Siya Sada Aish Bish Shiz 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 ¿Qué? ¿Safa? ¡No hay que irme! ¿No? ¡No hay que irme! ¿Sí es? ¿Sí? ¿Tú no es que irme? ¿Safa, te oídes? ¿Tú? ¿Te oídos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Safa! ¡Le has tocado! ¿Su planta? No, está aquí Pero ya estás! ¿La planta está? ¿Cará, Safa? ¡¿Cará?! ¡Wow! ¿Estas las muertas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!